¡Suscríbete al canal! Espero que os guste, comentadme, dadle a like, suscribiros a mi canal y nada. Vamos a seguir con las misiones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay el top shot para todos! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! A ver cómo va esto ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! Un bloque de madera... ¡Vale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Dale! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Super! ¡Vamos! 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 działa... ¿Sab chorinha? ah, vaya ah, me he encargado y se acabo joder, el gran negocio no tiene para atacar no tiene ataque no tiene ataque ya están estos vamos a hacer eso vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí cabrones me voy a coger vale vale de medio hombre vale de izquierda vaya mierda a ver venga vamos a pelear contra Cesar ahí viene el ratillo que dice estaba pegando al lado por fin nos encontramos a ver les voy a pensar si intentas hacer algo raro jajajaj jajajaj venga vamos a hacer un combina para empezar vamos a hacer un combina vamos a hacer un combina para empezar vamos 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 mire para aquí mire para aquí mire para aquí dale usado vamos 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 y se acabó, el César ha muerto, como ha pedido, vámonos para casa y ya está el lado uno ha subido, se han subido al nivel 5 cada uno, nivel 6, muy bien vamos a ver las cositas, pues vale, muy buena moneda de uso y bueno, vamos a hacer otra misión a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuál hay? derrota, enemigo, esta, viene de fuego a Luffy y a Hancock a ver, a ver, a ver Quince pacifistas en cuarenta minutos, vale. Un poco, vamos Hancock. Te deshacen mis órdenes. Venga. Venga, sube nadie bien, claro. Hostia, mira. Tres pacifistas. Vamos Hancock. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eva, 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 Eva. Venga, hay, con la Hancock. Pero menos. Vamos. vamos a ver todos los tres primeros a ver, a ver si vamos con el rofe que se ve por aquí supongo, será no? a ver a ver ya está, vamos a ver a ver a ver no hay nada vamos a ver Hong Kong ah, Hong Kong ¡Hadduf! ¡Hadduf! Nada, alguien... ¡Andamela! Un cofre Parro pegajoso... ¡Ah, mierda! La lanza ahí arriba... ¿Qué queda ahí? Vamos a estar justo ahí No mucha hambre Ok, pues no. No. No, no... No, no... Vale, pero no... ¡No es malo! ¡No! No, no... ¡Hadduf! ¡Name la... ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Me aventáis todos! ¿Me ha saltado o quedan más? ¿Me quedo? A ver... ¿Me puedo saltar? ¿Me puedo saltar? ¡Ahora sí! A ver... ¿Dónde quedan? Más pacifiestas... ¡Mejor Ruffi! A ver por aquí... ¡Vamos! Ah... ¡Aं tenemos trabajo! ¡Vamos! queretad ¡Carral, restra! ¡Nos solamente se Спai! ¡Nos solamente se 쉬� standing ¡Nos solamente es chamberledo máximo! vamos Rufy nada más me lo he parado y venga, y se acaba todo ¿ya está o qué? no, todavía no vamos para aquí, corre corre Ruffy no, no hay nada vamos para aquí, a ver pero esta es hora no, no hay nada ¿Está muerto esto? vale, nada más por aquí, nada más para arriba nada más por aquí, nada más para arriba estas que faltan ya, nada más para arriba agregando ¡lo he otra vez! ¡á que hagas otra vez ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Se acaba! ¡Madre mía! No siempre sumo para mí. Ha estado difícil. Bueno, y Ruffy sube al nivel 12. Y bastantes cosas. Otra manera de Ruffy. Y bueno, vamos a seguir con las misiones. Misión de jefe, a ver. Vamos a hacer esto que hice. Otro enemigo. Este es el Banque de Mundo Cuervo. Que es más fácil. Y así iré más rápido. Bueno, con los hermanos. Voy a derrotar. Voy a derrotar. Voy a derrotar los Lampagos. Vamos a buscar los Zeno. A ver, con cuidado Ruffy. Voy a derrotar los Lampagos. Bueno, el Ares, que este está bueno llevándolo. ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bravo! ¡No, no! ¡No, no! Cala de na Cala de na Cala de na Cala de na Nada Nada uh ah una vez No se ha caído. No se ha caído. No se ha caído. No hay nada. No se le da más. Vamos por aquí. No se ha caído. No se ha caído. No se ha caído. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lobos! ¡Ah, que vaya! ¡Esto nos hace de aquí! ¡Me hace una flotita! ¡Esto de aquí! ¡Me hace el rojo! ¡Vamos! ¡Soy avanzando! Veo que por aquí no hay nada más. ¡Vamos, hermano! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Mierda lo lo ve yo! A ver... Vamos a avanzar por aquí. ¡Sí! No tengo sitio que puedo. A ver... ¿Dónde estoy izquierda? A ver... ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Se va a acabar los lobos! ¡Vamos! ¡No! 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 A ver que hay alguien A ver que hay alguien Tiene que ardecer Se rompe Muy bueno Vamos a ir avanzando A ver por aquí Un jugador Un jugador Un jugador Vamos a pasar Se encuentra ya alguna otra buena ¡Qué mierda! Un jugador Nada más Vamos a ir por aquí No Vswswcast Ah, ah, mierda Buah, buah, mierda Buah, dos cofres, trampa A ver, no Asili ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya está! ¡Cuándo foco! ¡Cáñame bueno también! ¿Y esta? ¿Y esta? Joder, a mí me decía. Venga, vamos. Vamos brother. Joder. Ya están los putos dragores. Vamos a morir. A ver. Ya están los putos. Hasta ahí, venga. Hasta todo. Bueno, se sigue levantando. A ver. Vamos. ¿Y esta? Están por aquí...seguro... Que esta Drago... Que precioso... Vmm... ¡Ahhh! ¡Mamorene! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Saaay! 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 ¡Ori! ¡Vamos a ver natale al dragón! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Fuerza de mandado de defensa! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver... ¿Vamos? ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver ¡ Explainado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos en el siguiente capítulo! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!